Isaías 66.8 Diseñados en amor, no solo amor por la familia o amigos, pero para con aquellos que no tienen alimentos, sin hogar, sin amor. ¿Alguna vez les ayudaste a crear sus propios momentos? Estos son los momentos que nos preparan, estos son los días en que pensamos acerca de cuando nosotros enfrentaremos la muerte. La primera sonrisa, la única vez que te casaste, el momento en que tú oraste por un extraño y fue libre de toda amargura, de odio, de perdición. El momento en que tú observaste a alguien experimentar completa sanidad divina, su completa salvación. El momento en que toda una aldea levanta sus manos al cielo. Un momento en que una ciudad entera se rinde a Dios. Un momento en que una nación se rinde a Dios. ¿Puede una nación ser salva en un día? ¿Puede un país nacer de nuevo en un momento singular? Nosotros creemos que esa nación es Honduras. Nosotros creemos que ese día es el 20 de julio del 2013. Y también creemos que esta es la generación que realizará tenodosamente la visión de Isaías. La nación de Honduras comprende 18 departamentos con sus 18 cabeceras. Nuestra meta es alcanzar a cada persona en cada cabecera departamental a través de las siguientes 5 estrategias. Primeramente, un gobierno comprometido a través de un decreto de ley. A finales del 2011, el excelentísimo presidente Porfirio Lobo Sosa de Honduras se comprometió a declarar legalmente Un día, una nación, como un día de reconciliación nacional. Publicado en el diario oficial La Gaceta de la República de Honduras, como decreto número 75-2012, comprometiéndose a brindar un completo apoyo de principio a fin a la iniciativa de Una Nación, un día. Luego reuniremos el equipo de embajadores más grande en la historia. Estamos reclutando un equipo de 2.000 embajadores misioneros apasionados para alcanzar a cada joven de la nación. Este equipo estratégicamente se movilizarán en los colegios de toda la nación para desarrollar el Festival de Valores a través de impactantes dramas, música, títeres, oraciones, para provocar conciencia y salvar a cada colegio. También desarrollaremos ayuda humanitaria. La misma semana, desarrollaremos brigadas médicas, odontológicas, médicos generales, proveyendo gratuitamente atención médica y medicamentos, especialmente a los que viven en extrema pobreza, para lo cual traeremos desde Estados Unidos contenedores con toda esta ayuda humanitaria. Luego movilizaremos a todas las iglesias sin excepciones, de cualquier tipo. Para asegurar un impacto sostenido y una sustanciable reproducción de liderazgo, trabajaremos en cooperación virtualmente con cada líder espiritual de Honduras. 30.000 líderes de todo el país serán entrenados masivamente en dos de los estadios de fútbol, con varios de los líderes más influenciantes del mundo. Cada líder nacional saldrá del estadio con libros, materiales y un plan estratégico sostenido de seguimiento. Por último, el mensaje de esperanza lo escuchará la nación entera. El sábado 20 de julio del 2013, esta semana maravillosa culminará con un evento histórico que hará temblar el globo terráqueo, que extremecerá a la nación entera. 18 ministros internacionales desarrollarán 18 concentraciones masivas de avivamiento en cada una de las cabeceras departamentales del país. Miles se concentrarán en cada una de sus ciudades, y millones lo verán y lo escucharán a través de la televisión y radio simultáneamente, desde cada rincón de Honduras para toda América Latina y al resto del mundo. Nosotros creemos que el Evangelio alcanzará cada ciudad, cada aldea, cada hogar y cada persona con su poder transformador. Que la nación entera será reconciliada y salvada en un día. Que este país hermoso y único se encontrará con Dios y renacerá en un momento singular.